Muy buenas, soy 12RobG, hoy estamos en Rust, puto Rust, y continuamos en el servidor argentino Rust Ackbar, ¿vale? Me estoy dando una vuelta por ahí, estaba echándole un ojo con el mapa, estaba intentando ir hacia el centro... ¡Ey! ¿Qué cojones es eso? Aquí hay una casa. Una casa, ¿y esto qué coño es? Bueno, pues estaba intentando ir hacia el centro, ¿vale? Es simplemente un par de muros de madera. Vamos a mirar la casa y, bueno, pues eso, buscando casitas, ¿no? Así que me he encontrado con esto que espero que esté cerrado aunque con puerta de madera. Vale, pues está cerrado, ¿eh? Estabilidad 86, 86, 86 y 86. Vale, pues está cerrado con una puerta de madera, no es que sea la hostia, ¿no? No creo que haya gran cosa ahí, pero me voy a venir con un Pepo y la voy a tirar. Paso de tirarla con incendiarias ni nada porque me faltan componentes para hacer el lanzallamas y, bueno... Para ir en plan rápido vamos a venir con un Pepo y vamos a ver qué tiene ahí dentro. ¡Joder! Prácticamente no me ha dado tiempo ni a presentar el vídeo. Bueno, pues ahí vengo con un Pepo. Yo creo que es la mejor opción así en plan rápido. Nadie por aquí. Venga, puerta a tomar por culo y a ver qué hay ahí. No creo que haya gran cosa, pero bueno. Nunca se sabe, ¿no? Autorizamos y tal, miramos. No tiene nada. No tiene nada. Bueno, pues hemos gastado un Pepo para nada. Pues qué rápido, ¿no? Vale, vamos a continuar hacia el centro. Ha sido rápido, ¿eh? Ha sido muy rápido el mapa. Vale, hacia el centro. Ahora un poco a la derecha. Ver, cogiendo cositas de mientras. Pues eso, ¿no? La intención es ir hacia el centro a ver si encontramos algo. Una base ahí. Otra. Hmm. Joder. Esta zona tiene bastantes cositas, ¿eh? Estos muros no molan porque eso es porque ha habido aquí salseo y se han tapado. ¿Qué cojones es, tío? Parece un trampo, pero esto está petado, ¿vale? Aunque es bastante grande como para que se escondan por ahí. Pero no sé. Esto pequeñito, ¿qué cojones es? Un dos por dos. Ochenta y seis. Ochenta y seis. Vale, petado, ¿eh? Petado solo con armario. Voy a echar un ojo por aquí. Esto parece la casa de asalto, ¿no? Que la hayan plantado aquí cuando la han raideado. ¿Qué cojones es esto? Ah, coño, una puta flor. Vale, no sé qué es esto. Y esto parece un trampo para echar un ojo, pero... Simplemente para echar un ojo, ¿no? Porque hay building block. Es que es raro, ¿no? Porque está un poco lejos. Y para echar un ojo a esa base, pues te podrías haber subido a la montaña, ¿no? Pero no me atrevo a petar esto. Ya acabo de gastar un pepo ahí en esa casa que estaba cerrada. Y no tenía nada como para venir aquí. Así que voy a seguir bajando hacia el centro. No, por aquí voy mal. Hacia allí. Venga, vamos hacia allí. A ver si salgo ya de la nieve porque estoy continuamente quedándome helado, tíos. Y no mola, ¿no? Ya sabéis que no podéis hacer ni tepees ni rollos de esos. Prácticamente siempre hay que plantar una hoguerita. Ahí tiene un 2 por 1 también, pero bueno. No sé. Es que esa base no me llama mucho la atención, tíos. Aparte de que está petada. Y esta de aquí alta que parecía un trampo está también petada por arriba. Bueno, petada. Abierta por arriba. Ahí lo podéis ver. Vale, tiene escaleras. Yo creo que eso lo hicieron para chafardear la base aquella de allí. Y ya está. Allí estoy viendo otra cosita. Pedazo de trampo, ¿no? Pedazo de trampo y un recinto ahí. Así que bueno. Tampoco nos vamos a molestar en ir hacia allí. Vale, ya subimos la montaña y nos dejamos caer hacia el centro. Vamos a ver si desde aquí arriba vemos algo. Algún... Ey. No, es una piedra. A ver si vemos alguna base o algo desde aquí arriba, aunque está bastante alto. Vale, perfecto. Ahí hay una que tiene pinta de estar petada. Sí. Y esta de aquí por lo menos tiene puerta. Lo cierto es que la construcción es rara. Porque fijaos qué forma tiene aquí. Tiene dos rombos. Por allí otro. Por allí otros dos. Es un poco rara. Voy a ver si está petada. No está petada, tíos. Ah, sí, 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 sí. Bueno, está petada por aquí, pero... Se supone, ¿no? Que estará petada. Puerta de armóred. Es que no lo sé, porque yo no hubiera petado por aquí. Yo hubiera petado por aquí arriba. Hubiera entrado directamente ahí, ¿no? ¿Tiene paredes? Sí que tiene paredes. 187. No me acabo de fiar, tíos. Porque está petada por aquí. Y eso huele muy mal, ¿no? No veo ningún piececito asomando ni nada. Así que voy a continuar mi camino. Vamos a ver. Por aquí vamos bien. Hacia abajo, sí. Vamos de lleno. Vamos a ver si por aquí, por el bosque y todo eso, encontramos algo, ¿no? Porque, joder. Llevo un par de días trasteando este server, ¿no? Creo que lo he dicho antes. Rust Ackbar con K de Kilo. Y, bueno, pues... La verdad es que va bien, pero... No sé si es que he empezado tarde el wipe o lo que sea, pero me lo estoy encontrando todo prácticamente petadito, ¿vale? Ahí hay un trampo. Allí he visto alguna construcción. Un muro y... Nada, muros. Muy bien. A la gente le gusta poner muros por ahí. Esto es un trampo. Pues tenemos que encontrar alguna base donde tirar lo que tenemos, ¿no? ¡Ey! Una quarry parada, ¿vale? Una quarry parada con... Ojo con el recinto, ¿eh? Te han plantado un trampo allí con un par de cojones. Y esto que hay aquí, ¿qué cojones es? Un dos por uno. Petado. Vamos a chafar de ar, ¿no? Ya que estamos. Nada, no tiene nada. Carbón. Carbón necesitaría, así que no me vendría mal ir rapiñando por ahí de las hogueras y todo eso algo de carbón. Pero no hay suerte, tíos. Vamos a subir. A ver si puedo subir por aquí. Y echar un ojo. Vale. Parece que a la gente de aquí le gusta plantar muros, ¿eh, tíos? Esto tiene un trampo ahí. Tiene doble puerta. ¿Creéis que le han entrado por ahí con el trampo, tíos? La quarry está guay, tíos. Tiene dos capas de muros y una de piedra. O sea que está... Está bastante apañado el recinto, sí. Yo creo que de ahí han saltado a la puerta. De puerta a puerta y de puerta prácticamente al recinto interior. Y luego ya por ahí pues habrán petado lo que hayan visto. Building block. O sea que este trampo tiene armario. Pues nada, vamos a seguir buscando, tíos. Hoy estoy grabando esto. Normalmente no grabo todo esto. Pero es que últimamente no tengo tanto tiempo, ¿no? Entonces estoy grabando esto y vamos haciendo pues lo que vayamos viendo, ¿no? Si encuentro algo para reidear, reideamos. Y si no, pues buscamos hasta que encontremos algo. Me da un poco de laca ahí, ¿no? Al saltar la piedra. Vale, ¿qué hay por aquí? Otro recinto. Paso de coger la tela. Otro recinto aquí con base, ¿eh? Este sí que tiene una base. Esta base tiene buena pinta, ¿no, tíos? Joder. Estamos en el centro del mapa prácticamente, ¿eh? Ahí hay una casita con techo inclinado. Y ventana o puerta abierta. No sé qué cojones es aquello. Vamos a mirar aquello antes que esto. Aunque esto es el típico 3x3, ¿no? Parece 3x3 o 2x2 con capa exterior. Voy a echarle un ojo primero a esta. Está la bola ahí, ¿eh? Estamos cerca de la bola ahora mismo. Vale, nadie por aquí. Todo tranquilo. Aquí tenemos un hexágono que... No sé si está grifeado o no. Podría ser que estuviera grifeado. Normalmente... Bueno, para grifear sí tiene sitio. Yo lo hago con triángulos que gasta menos. Ah, pues no. Ah, sí. Está petado por aquí, tíos. Uf, qué susto. Me ha dado la puta torreta, tíos. No tiene balas, por suerte. Puta torreta. No me la esperaba, ¿eh, tíos? No me la esperaba. Vamos a ver. La casa esta... Con tejado inclinado. Ventana abierta. Te han entrado por aquí, tío. Te han entrado por aquí y no han bajado. Tienes Codelock abajo. No está petada por abajo. 87. Yo vendría con un C4, ¿eh? Por ver qué hay aquí dentro. Porque aquí arriba... No sé, yo vendría con un C4 a trampilla y... Seguramente haya más puertas o lo que sea, pero no sé. Me llama la atención y aquello parece un cubo de asalto. Es que me extraña que no hayan entrado abajo, tíos. Joder, estamos viendo un montón de mierdecita, ¿eh? Esto también, con un triángulo detrás, no me parece un cubo de asalto. Voy a venir con 12 C4. Es uno para la trampilla esa y otro para esto. Y vamos a ver qué sacamos de aquí. Y luego ya vamos a mirar aquella grande que... Hostia, ¿ahí está? Esta no la había visto. Joder, me estoy encontrando un montón de casitas. Lo que pasa es que la mayoría están petadas. Tenemos aquí un 3x2, ¿no? Parece un 3x3. 3x3. Cerrado. Pues vamos a empezar con aquellas dos y luego vamos a venir a esto. Esto me... no sé, me hace gracia. Me ha llamado la atención. Me voy a subir a la piedra. Porque obviamente esto tiene building abajo. Con 4 C4s, en teoría, llegamos al núcleo. Que es donde tiene que tener el armario. ¿Está cerrada por arriba o no? ¿Esto qué tiene aquí? Esto está petado. Quiero subir allí a ver si está cerrada por arriba. Que tiene toda la pinta de que sí. Pero no tiene ni trampilla ni nada, ¿eh, tíos? Más... Está abierta por arriba más que... Bueno, no sé. A ver, puede ser de alguno que no tenga componentes. Vamos, tío, sube. ¡Oh! ¡Qué putada! Nada, que no consigo subir por ahí. Tomar por culo, lo miro desde aquí. Puede ser de alguno que no tenga componentes. Y no haya hecho trampilla ni nada, ¿no? Pues yo voy a probar, tíos. Por probar no perdemos nada. Vamos a venir a aquellas de allí. Primero la trampilla. Luego la casa de esta de Raideo. Y luego continuamos con esta de aquí. Por probar, ¿no? Porque tengo que ir gastando cositas. Así que vamos allá. Vale, no me preguntéis por qué. Pero me he venido con 13 cuatros. Al final no he podido hacer... Lo estaba dividiendo. Y no me ha dado tiempo. No había cogido 6. Porque tenía pensado venir del tirón. Para hacerlo todo. Y al final me he arrepentido. Y bueno, pues lo estaba dividiendo. Y al final me he venido con 3. Así que si me pilla alguien por aquí. Pues me va a pillar con 1, ¿no? Porque la trampilla yo creo que me dará tiempo a llegar. No hay tarjeta aquí, ¿no? Ni nada. Vale, pues nada. Una puta mierda. Ahí tenemos un armario. Y... Joder. No sé por qué se me ha parado ahí. Pero bueno, se ha parado. Vamos a ver aquí. Directamente. Lo único malo aquí es que si no vemos el armario por abajo. Pues no podré bajar. Pero por lo menos la curiosidad la matamos, ¿no? Voy a cerrar esto. No tiene ventanas. No tiene ventanas. Hay hornos. Hay doble puerta. Interesaría ver qué hay ahí, tíos. Pero como me baje, estoy casi seguro de que no puedo subir. Tengo un C4. Es que como baje, estoy jodido, creo, ¿eh? Lo voy a probar. Voy a hacer una cosa. Voy a bajar. Yo creo que después podré subir con el horno hasta aquí. ¿Vale? Y si no puedo subir, pues tendré que tirar el C4 ahí para gastarlo. Y me vuelvo a venir. Espero que no haya ninguna torreta. Vale. Ahí hay cajas, tíos. Ahí hay cajas. Vamos a ver si los hornos tienen algo. Eso sería buena señal. De momento solo carbón. Que me viene bien. Pero bueno, es poco carbón. Vale, vamos a ver. Me subo aquí y puedo salir. Sí. Vale, perfecto. Y ahora la cuestión está en... ¿Creéis que hay ahí algo? ¿O que eso es una puta mierda y no hay nada? Hay tres cajas, ¿eh? Bueno, pues mira. Como hemos venido con tres C4s... Es que la puta es que si tiro un C4 aquí... Lo primero es que... Ojo, que esta puta mierda de puerta de madera son dos C4s, ¿eh? Tiene una estabilidad de 500. Bueno, 70%, pero bueno, ya me entendéis. Una dureza de 500. ¡Qué cabrona! Y si lo tiro, seguramente los hornos van a la mierda. Así que no lo voy a tirar. Vamos a atacarle a la grande. ¿Vale? Porque aquí estamos en building block. Le voy a atacar a la grande esta que... Está abierta por arriba y pinta mejor. ¿Vale? Voy a venir con... En teoría con 4 C4s. Llegaremos al núcleo. Espero que tenga el armario en el centro. Hay nadie por aquí, ¿eh, tíos? Increíble, pero cierto. No parece haber nadie. Vale, vamos allá. Ahí vengo con los 4 C4s. Se supone, en teoría, que... Tendrá armario central. O eso espero. ¿Vale? Ahí vamos. A uno de los centros. Da igual la pared. No sé. Igual está todo abierto. ¿Quién sabe, no? Esto puede ser... En teoría, en el centro debería estar el armario. Vale, un poco raro, pero bueno. No te lo voy a discutir, ¿vale? Es un poco raro que solo hayas puesto paredes ahí, pero bueno. Nadie por aquí. Todo tranquilo. Dime que está aquí el armario. Vale, armario. Vale, pues... Vamos a subir. Paredes rápido, que no venga nadie. Y vamos a entrar por arriba, que... Estaba abierto, así que... Vamos, escalera. Vamos a cubrir un poco más, por si acaso. Esto ha dejado de ser un 3x3 ahora mismo, pero... Es lo que hay, ¿no? Tenemos building, así que nos podemos meter por ahí del tirón. Mientras no haya... Vale, hay escaleras. ¡Oh! Creo que a ti te han raideado, eh, tío. Banano. Señor Banano. Aquí detrás, ¿qué tienes, tío? Bueno. A ver, tiene cositas, eh. Igual no lo han raideado. ¿Quién sabe? Me ha costado 4... ¡Oh! Me ha costado 4 de 4 entrar, pero tiene loot. De puta madre. De puta madre. Todo lo que tiene me viene genial. Pólvora. Tech Trash. Vale, de puta madre, tíos. Esto para hacer... Joder. Voy a tener que venir otra vez porque tiene un montón de cosas que me interesan. El mapa, de momento, lo puedo dejar. Es que tiene un montón de cosas, tío. Esto también lo puedo dejar de momento. Esto me interesa. Joder, tíos. Bueno, con suerte no tengo que dar más viajes. A ver. Los muelles también me interesaría llevármelos. Señor Banano, muy bien. Así me gusta. ¿Qué más? Vale, tengo un armario por aquí que lo puedo dejar. 15 muelles. Joder. 130 years, tío. La verdad es que me vienen de puta madre. Todo lo que tiene aquí me viene de puta madre, la verdad. Vamos a ver si por abajo tiene algo más. Esto ya está, ¿no? Lo tenía abierto por arriba, tíos. Simplemente armario y venga. Vamos a ver qué tienes por aquí, señor Banano. Parece que no tiene gran cosa más. ¡Hostia! Si hubiéramos tirado allí, ni siquiera hubiera hecho falta buscar armario, tíos. Más loot aquí, no me jodas. Bueno. Y aquí tienes un poco de carbón para mí. No. Lo tienes todo bien organizado, pero... Joder. Si hubiéramos tirado 12 cuatros aquí, hubiéramos subido hasta arriba del tirón. Cosa que hubiera estado bien, pero bueno. Tampoco ha salido mal, ¿no? Porque rentable ha salido. Me llevo 5000 de pólvora. 6000 de sulfuro ya quemado. Llevo tectrash. Llevo un montón de componentes. Así que le vamos a dar pasaporte al señor Banano. Y aquí detrás... ¿Esconderá algo aquí detrás, tíos? ¿Por qué ha hecho esta puta mierda? No lo sé. ¿Esconderá algo ahí detrás, el cabronazo? No me fío mucho, eh. Pero lo voy a dejar. Porque... A ver. Por aquí abajo se puede ver. Tiene pared. Pero no se ve a nadie asomando los piececitos ni nada. Que no tuviera ahí un compañero o algo. Lo vamos a dejar. Vamos a pensar que está un poco colgado y ha hecho eso ahí. Pues un poco raro, ¿no? Vamos a darle pasaporte. Y vamos a seguir buscando. Vale, pues estoy mirando la casa grandota que habíamos visto en el recinto. Y no parece estar raideada, tíos. No parece estar raideada, ¿vale? Tiene el recinto cubierto de armarios. Me voy a acercar por allí, a ver. Ojo con la caída. ¿Tengo algo para comer o no? Sí. Vale, vamos a ver esta casa. Estaría bien para acabar el vídeo. Un último raideo que estuviera... Es un poco más serio, ¿no? Vale, es el típico... Pues en realidad es como el vídeo anterior, ¿no? Es un 2x2, núcleo central, con una capa, ¿vale? Y a mí lo que me preocupa es que... Obviamente... Aquí el armario me va a costar... A ver, lo que me preocupa es que venga la gente detrás. Más que nada, ¿vale? No me preocupa cuánto voy a gastar. No es que tenga mucho. Pero bueno, ya sería subir... O sea, encontrar armario... Subir hacia arriba si me dejan los otros armarios. Porque en la quarry hay unos cuantos. ¿Vale? O sea, petar por ahí directamente. Imagino que son triángulos, ¿no? Pero podemos verlo en un momentito. Vale, es todo capa de triángulos, ¿eh? O sea, que sería tirar por ahí al centro... E intentar encontrar armario. Aunque siendo un 2x2, igual no tiene el armario ahí en el núcleo, ¿no? Puto cerdo. Vale, pues... Aquello estaba petado porque veníamos de por ahí. Joder. No sé. ¿Cómo lo veis, tíos? Tiene trampilla arriba y tal. Imagino que dos plantas, sí. Dos plantas. Pues serían... Eh... Dos para esto. Cuatro, seis... Ocho para el núcleo. Ocho para el núcleo. Ocho para el núcleo. Y esto está bastante separado, ¿no? Lo digo porque si tiro pepos podrían caer los muros también. Pero los veo demasiado separados de la pared. A ver si me pilla aquí alguien haciéndole inútil, mirando... Eh... No sé. Ocho... Ocho hace cuatro. No sé si voy a recuperar... O sea, si encuentro armario y consigo subir, no sé si voy a recuperar... Es que además ahí hay un armario que está muy cerca, tíos. Como para que esto tenga otro, ¿no? ¿O qué? Aquí se salta building. Aquí no salta, pero es por la altura. Porque lo tienen abajo. No me acabo de fiar, tíos. No me acabo de fiar de esto, eh. ¿Qué cojones? Vamos a venir, tíos. Me voy a traer todos los C4 que tengo. Porque, total, creo que mañana harán wipe en este server. Como nunca juego en él, no lo sé, pero... Imagino que el jueves harán wipe. Así que... Voy a venir con todo lo que tengo, tíos. Y vamos a intentar subir ahí. Y si no, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues aquí estoy con 10 C4s. Y lo que más me preocupa... Es que no tenga el armario en una posición central, ¿no? Que lo haya puesto en alguno de los triángulos. Cosa que me jodería muchísimo. Vale, vamos a tirar... Esta, por ejemplo. Porque si no vamos con armario no nos vamos a poder tapar ni nada de eso. Y eso es lo jodido, ¿no? Ya que llevo mucho C4 encima... Y si viene alguien, pues me va a joder vivo, ¿no? Tengo que ir en plan rápido. A ver... Esto es 100%. Esto es 86. 86, venga. Qué putada, tíos, ¿eh? Esto es la puta tensión de Rust. Porque... Cuando juegas solo, pues estás aquí vendido, ¿no? Vamos en plan rápido hacia el centro. Subimos aquí. ¡Ey, qué cojones! Tienes capa, pero no tienes capa. Pues mejor que mejor, tío. Puerta. Mejor que mejor, porque me puedo quedar cubriendo la zona. Vamos, armario. Armario. Ojo con las torretas, ¿eh? Puerta. Joder, me cago en tu puta vida. Al final... ¿Dónde está el armario? No viene nadie. Perfecto. Empiezo a no ver una mierda, ¿eh? Por favor, ¿dónde tienes el armario? Lo tiene que tener aquí detrás, ¿no? Esto que es un cofre aquí... Joder, tíos. Necesito armario para encerrarme. A ver, que no. Vaya a hacer una cagada. El armario tiene que estar aquí. Tiene cosas en ese cofre ya, ¿eh? Vale, y van 8C4s, ¿eh? Estamos vigilando la entrada. Hostia, armario, por favor, dime que sí. Aquí está. Vale, limpiamos y... Vamos a poner una pared. Coño, que no veo una mierda, joder. Ahora es cuando me mata uno... Y yo me cago en todo. Vamos a poner una pared aquí, de momento. Me cago en la puta. Qué puta tensión, tíos. Vale, pues tiene ahí cosas, ¿eh? Casi tiro y todo. La hoguera a tomar por culo. Vamos a ver. Vale, aquí tiene... Horno, joder, tíos. Bueno, algo de sulfuro. De momento pinta bien. Vale, aquí, ¿qué tenía? Tenía polvo, por ahí todo. Nada, pero muy poco. Vale, me llevo esto, esto. La piel. Esto... ¡Uh! 30.000 de carbón. Me vienen genial, tíos. Vale, vamos a ver. Por aquí... Solo el armario. Efectivamente. Puerta abierta. Muy bien, tío. Gracias. Gracias por la puerta abierta. No sé si voy a poder llegar, pero bueno. Podemos poner una escalerita. Y seguir petando. Aquí me ha hecho un favor. Mira, Tech Trash. Esto aquí. Vale, de momento nada de esto. Esto lo he tirado al suelo, por si acaso. Voy a seguir petando, porque igualmente si hubiera salido por fuera, arriba no tenía puerta ni nada. Así que tendría que petar igualmente, ¿vale? Vamos a ver, ¿tendrá más escaleras para arriba? Es que esto es doble altura. No sé qué coño tendrá aquí, pero bueno. Ya que estamos, vamos a petar. De momento, no me ha salido rentable, ¿eh? No nos vamos a engañar. De momento, no me ha salido rentable. Pero aquí estamos petando y pasándonoslo bien, ¿no? Así que venga. Todo lo de cofre al suelo. ¿Y qué tienes por aquí? Joder, esto me toca los cojones, ¿eh, tíos? ¿Qué tienes aquí, tío? Al final de la mierda esta. Estará el pavo ahí o algo, tíos. No sé. Yo no veo nada por aquí. De hecho, puede que tenga una puta habitación ahí sin más. Estaremos haciendo el idiota, ¿no? Como de costumbre. Molaría algo así. Y en la última zona, una puta torreta, ¿eh? Que te matara. Ah, vale. Pues sí que tenía puerta, ¿no? Para salir. Qué hijo de puta. Y trampilla. Está vacío. Qué cabrón, tíos. Vale, eso ya es el cielo. Y esto es una puerta para salir y saltar a su cuarrio. O sea que no tenía gran cosa. No tenía gran cosa, la verdad. Me mola el sulfuro y el carbón. Vale un tectrash solo. Un poco pobre, pero bueno. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Hemos hecho un poco de todo, ¿no? Hemos hecho búsqueda. Hemos hecho raideos. Alguno no ha sido rentable. Otro sí. Pero bueno, de eso se trata RAS, ¿no? Déjame un like. Y todas esas mierdas. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!